Suerte No sé ni a qué cámara Buenas noches Aquí estoy porque he venido Ya me da orden hasta de dónde paramos Aquí he venido porque estoy ¿Así era? Yo le hago a él Y la música es nueva, no sé, no la escucho Se está peleando conmigo, con el equipo técnico Es como... Escucha Matías, escucha ¿Cómo le va, Matías? ¡Ay, qué buen mozo que está con ese churro! No, pensé que iba a ser... ¿Qué me va a disculpar a mí, ah? No, pensé que iba a decir algo del verde, pero no, no Sí, verde, estás verde, ¿verdad? Claro, claro, claro ¿Estás bonito, Matías? ¿Le parece? Nunca se sabe en estos procesos policromáticos Bueno, ¿qué me trae usted? No, no, usted me va a decir a mí ¿A yo le traigo a usted? Claro, ¿usted qué hace acá? Mire, me empiezo a poner... Las redes sociales, las redes sociales son como la... Esa es la maldición de esta época, boli Todo pasa por las redes sociales, no existe Vamos despacito, yo voy a buscar el nombre correcto No hacer lío A la gente no hay que pedirle DNI, Matías Le preguntan, ¿Tenés Facebook? ¿Tenés Instagram? ¿Tenés Twitter? Y también le dice la edad de la gente La gente que tiene Facebook es un poquito más grande que la que tiene Instagram Y si te pregunto qué mail tenés, a ver... Ya, claro, es viejo ya Yo tengo Yahoo, por ejemplo No Y a nadie lo usa una antigüedad Usted es... Tú también, ve, ya delata, delata la edad que tienes tú Usted es Franca Flores Franchuti, objetóloga Para servir a la comunidad Todo esto es gratuito, lo que estamos haciendo No cobramos nada No les cobramos a ustedes Y esto es gratuito para los políticos, para la objetología Es una ciencia muy moderna, Matías O sea que usted asesora gratuitamente a los políticos Sí, si me lo piden, sí Y si no se lo piden, también También Bien, bien Hago consultoría, ¿verdad? Gracias a la... Pero usted es como una community manager Yo no tengo miedo de entender Y mira, yo... Lo de las community managers Es como ya un chiste, no Es como que todo el mundo dice Ay, yo soy community manager Bien, es mucho Sí, pero de verdad que hay community managers Que saben hacer sus trabajos Ajá Hay muchos que... Estás queriendo quedar bien con alguien No, no, es que es verdad Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿no? Porque si tú tenés que manejar todas las redes sociales Oye, si te pasa la vida Entonces hay otro que lo hace por ti Bueno, aprovechemos este espacio Como los contadores, ¿cachai? Un community manager es como un contador Sí, porque te lleva las cuentas Nos detengamos Bueno Usted vino acá a las redes sociales No sé a qué vino, sí Sí, vamos a ver las redes sociales A ver qué nos han preparado Ay, Matías, espera, espera Vuelve, vuelve a mí, vuelve a mí ¿Qué le pasa? Ah, vino con... Sí, no sé qué Yo no sé de ropa ¿Qué llegó? El otoño, el invierno El invierno se ha adelantado Oye, se ha desubicado el invierno Oye, no tenés que mostrar para abajo Porque ahí no estaba producido, ¿eh? No tengo canje ahí En cambio acá sí tengo canje Lo bueno Gracias, Mariana Gracias Lo bueno es que habría menos dengue Lo malo es que puede haber más COVID Digamos, sería Sí, es verdad No sé qué prefiero No, no sé No, el dengue No, el dengue Está horrible Bueno, vamos a las noticias A ver Bueno ¿Qué dicen? Uy, mira ¿Queréis leer? Por favor Solo en off Diario de la Nación Ricardo Quintela El chavista que expropia la casa de Menem en La Rioja Solo hemos puesto otro título Usted tiene otro título Sí, vos Se viene La Rioja Anzuela No Sí, vos Pero no Pero es un exagerado Están expropiando Eso dicen los medios, ¿ah? Usted le cree No, yo ya a esta altura Ya a esta altura No le creo ni a mi madre No, no Le iba a decir Un canal No, supuestamente lo que el gobierno está haciendo es expropiar una parte de terrenos del Golf Pero no las casas Ah, ya No, porque Bueno, yo estaba preocupada ¿Por qué? Porque sí, porque estoy preocupada Mira, mira la Zulemita Es la segunda parte de la noticia Sí La Zulemita deprimía Está como triste La Zulemita que es tan buena emprendedora O sea, ¿tú te acuerdas con la Susana Jiménez que ella decía que ella empezó con una motito, dos motitos, tres motitos Y ahí el super negocio en el Buenos Aires, vos Le iba a parar en la calle Yo querría que me asesore, vos Todos los que se ríen atrás después dan la cara, no doy la cara yo Bueno Algo, Matías, importante Que a mí me preocupa mucho Van a expropiar Mejor dicho Si es que expropian la cancha de golf Sí, ya la expropiaron Me preocupan los hoyos a mí ¿Cómo los hoyos? Sí, porque tiene 18 hoyos Pero es una cancha de golf Sí, pues Si tú le convertís como en el parque de la ciudad Todos los luxados que va a haber ahí No, no Imagínate De hoyo en hoyo Vas a ir Salí a correr Es preocupante Yo le doy un servicio a la comunidad gratuita Tapen los hoyos Usted lo imagina a Lito Asís en el golf, por ejemplo Claro, vos Y todas las Y sé, vos No es sentido común, ¿verdad? Vamos a otra noticia Me preocupa su sentido común Bueno, pasemos a otra Tiene otra, tiene otra No hay problema, dígame A ver ¿Quiere que le lea yo? Sí, por el Armando Molina parece Usted necesita también un programa de vista Sí, porque Doctora Anzalá, ya vamos a charlar Ante la información errónea, dice Armando Molina Que circula en las redes sociales Desmiento categóricamente lo manifestado Acerca de que el gobernador Arroba Ricardo Quintela ¿El gitano? Sí ¿Cómo es gitano el gobernador? Bueno, le dicen el gitano, ¿no? Bueno, pero con poco más respeto Bueno, es que yo no Bueno, porque no me acuerdo de memoria Si, vuelva Dice que no va a modificar la constitución Para la reelección de su cargo Abrió hilo Sí, sí Bueno, no importa ¿Le contesta quién? No sé, usted La Inesita No La intendenta La primera intendenta municipal de los riojanos Ya Usted Le nota un entusiasmo cuando es la municipalidad Claro, no Las mujeres Las mujeres al poder, querido Ya Bien, bien, bien Tiene una segunda parte que él Lo que le contesta a la doctora Brizueli Doria Es que dice Sí, vos Y dividir la capital Tampoco sería verdad Y le plantea que cumplan con la constitución Dice Distribuir los recursos Y respetar las competencias de autonomía de distrito Que concentra el 60% de la población Probemos con eso Y hacemos historia Dice ella Cierro así Sí, vos La anoto Yo lo que creo que coincido con una cosa Que con cumplir las leyes ahora Ya ayuda Ya va a otro tema, Matías Porque me vaya a cuestionar ¿Es el bloque de humor o el editorial esto? No me quedo muy claro Sí, y el humor ¿Qué crees que es, Matías? Ah, perfecto, perfecto, perfecto Está bien ¿Que pasamos a Ocha? Ese soy yo, sí Ah, y esta No, la red de Cuba era Bueno, me olvidé de decir los títulos Ah, está bien, está bien Ah, y este Este me encanta el título de abajo Espera Primero pon el título de abajo Es que está como chiquito La Rioja detienen a funcionarios Por participar en una fiesta clandestina Sí, po La Alcaidía Bueno, se llenó la Alcaidía El fin de semana Tuvieron que detener mucha gente Sé lo que hicieron el fin de pasado Estuvieron de joda Y se ve Y parece que hubo un Mira, Matías Discúlpame Sí, sí, sí Permiso ¿Cómo estáis de los reflejos tú? Poco, pero Mueve, mueve Así está bien, le hago Está bien, sí El funcionario municipal que se escapó por una ventana Claro Porque la policía estaba bueno de reflejo, ¿ah? Porque Le aclaremos a la gente por si hay alguno que no lo sabe Hubo siete funcionarios municipales detenidos Y uno que se escapó Claro, po Y gente común Y gente común Gente que no era funcionario, digamos Sí, po Sí, po Bueno, no nos vamos a parecer crónica acá titulando Tampoco Sí, 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 claro Claro, claro Bueno, Matías Y no sé ¿Qué nos va quedando? Y no sé O sea, y usted sabe lo que hicieron el fin de semana pasado, entonces Sí, porque Bueno, esto que están Lo sabe toda la ciudad No sé, claro, po Pero es que no eran solo funcionarios Los municipales se quejan de que hicieron hincapié La policía De que eran empleados municipales Y era de todo, po Era de todo, de todo Había gente joven De gente grande De distintos partidos políticos Pero funcionarios eran solo municipales Ah, ya, mira qué Me está preocupando usted, le digo No, es mendillo que tengo que como que equilibrar No, la noto como un poco Usted que es chilena La noto como un poco momia No sé cómo decírselo ¿Momia? Sí, sí, sí ¿Cómo sería eso? Bueno, usted después averigua que son las momias chilenas ¿Vamos a copuchar después? Sí, 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 está muy bien ¿Vamos a copuchar tú? No, pero no le quiero preguntar Sí, yo sé que suena distinto Pero no, es conversar, Matías Ah, mire usted Te quería ir en tu malicia Quería probar Está bien ¿Quiere cerrar con la copla? No sé No, el aro tengo hoy Un aro Me corro De la punta del calzado Como el pernito Como el pernito Espero que algún miércoles dejemos de estar al aire Pero eso va a ser un proceso un poquito más largo Gracias a los auspiciantes Gracias a Zunlar Al Banco Rioja Y a toda la gente que nos ayuda para estar Todos los miércoles a las 9 de la noche En la plataforma de Unlar TV Gracias a Zunlar TV ¡Suscríbete al canal! ¡Azl ways! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!